Ya chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a traer otro juego de folclore pero mexicano así es de nuestro país y estos juegos, uff los tengo con todo el orgullo vamos a ver de qué trata este juego de la llorona más o menos pues ya conocemos la historia de los que estamos aquí de México pero lo que cuentan es de un espíritu que está lamentando pues la muerte de sus hijos que ya mismo los acabó con ellos así que bueno, vamos a probarlo dice, es sabido por todos los mexicanos que la llorona vaga por las noches odiosando y gritando ay mis hijos ok, bueno hasta aquí llegué yo, criatura más allá no llega la mano de Dios escúchame, hay algo que debes saber de la mansión en la quinta ¿te crees muy listo por haber ganado la casa en ese infame juego de cartas? pero la verdad es que el señor Tuche quería deshacerse de ella desde el principio ¿o acaso crees que el dueño de un casino perdería un simple juego de poker en su propio casino? en cualquier caso si sigues por ese camino encontrarás un sendero pasando la cerca que lleva a las afueras del pueblo y hacia tu nueva propiedad buena suerte por cierto no olvides tu diario probablemente necesites escribir todo lo que estás a punto de ver pues bueno escribir es bueno para el alma creo que ese padre es un poco duro ¿verdad? pero hasta pronto criatura ya nos puso en contexto más o menos de cómo va a estar la historia entonces vamos a obtener una mansión o algo porque nos la ganamos en un juego y pues bueno y pues bueno vamos a ver qué tal sale esta noche pues bueno vamos a empezar esta aventura ¿verdad? ok se ve muy fúnebre esta ¿eh? está muy abandonado parece un pueblo fantasma confuso el camino ¿verdad? pero sí creo que es el camino correcto ah es por aquí sí también me he llegado a confundir un poco pero llegamos ¡mis hijos! ok ay qué perturbador a ver qué es esto dice buen día señor che resuelve un telegrama de Roma en la mañana después del fallido exorcismo a la propiedad nos sugieren que encontremos objetos pertenecientes a la madre y a los niños Padre Guzmán Ok, bueno, yo creo que es lo que estaban haciendo Para tener contacto con ella, ¿verdad? Y tal vez las tengamos que obtener Bueno, quién sabe O una llave Llave de espadas Ok, bueno, con eso abrimos aquí Ay, Dios Se nos va a aparecer algo tan pronto Ah, mira, otra carta Dice, buen día, señor Tuche Le escribo de parte del periódico El Dorado Estamos trabajando en un artículo Y nos preguntamos si usted Confirmar si la quinta Fue un hospital durante la revolución Jesús López Mmm, ok Bueno Bueno, sigamos explorando A ver qué más encontramos Bueno, creo que aquí hay otra carta, ¿verdad? Vamos a ver Eh... Diario de Carolina 15 de abril del 31 Creo que lo voy a hacer Hay una vez La casa me habla La casa me habla y me dice Que lo haga Ella está de mi lado Vio muchas cosas en la revolución Ay, rayos Oh, qué bueno Aquí ocuparon una llave ¿Eh? Escojate Ay, Dios Dios, qué miedo Ay, qué es eso Ah, ok Ay, no Se nos va a venir un susto, ¿eh? Se viene un susto, chicos Es que Advertidos ya están Ok A ver, leamos Dice Padre, suplico que intentemos otro exorcismo Después de lo que hizo Carolina Me dice de todas las cosas Solo Guardé unos juguetes Y un peine para Recordarla a ella y mis hijos Padre, touché Ok, bueno Creo que esos objetos Los vamos a tener que obtener, ¿verdad? Ay, qué miedo Ay, qué son esos sonidos Buena Encendedor Entonces Debemos encender las velas Papá Bueno, me va a tocar bajar ¿Por qué no me quieres, Pedro? ¿Por qué no me quieres? Ay, Dios Qué miedo Ay, ¿dónde fuiste a parar, eh, hombre? Ay, Dios Acabo de pasar un buen ante de mí Uff Ok, bueno Ocupamos algo aquí para tirarlas Pues hay que bajar Ay, Dios ¿Qué sonó? Pues no hay nada aquí Dios, qué fue eso Ah, la cocina, ¿no? Dice Saludos, señor touché Lo siento, pero otro exorcismo sería en vano Y debo negarme Necesitamos los juguetes Y... De los niños Y el pene de su madre Para realizar otro ritual Padre Guzmán Ok Pero, ¿dónde estarán esos? Vi la muñeca que es de atrás de él De los tablones de madera Preocupamos Ay, Dios ¿Qué fue eso? Creo que va a haber más lugares así Así que ocupamos De sí o sí Encontrar Algo para quitarlos Y poder pasar Bueno, aquí es otra entrada De esa misma llave que tengo Pero, ¿qué hay aquí? Oh, me dice que utilicé el encendedor Ay, qué referencia tan guapa, man Esta referencia al Resident Evil 2 Ay, qué genial Me encanta, ¿eh? Me encanta eso Ok, pero es otra llave Dice llave y diamante Ah, ya sé dónde va esto Ok, dice Diario de Carolina Cite de enero del 31 El padre Guzmán Dice que escribir Es bueno para el alma El doctor Aguilar Dice lo mismo Por eso compré este diario Hasta Pedro piensa Que me ayudará Con la histeria Lo odio Lo amo Ok Y esto Bueno Ok, vamos a encontrar Entradas de las D La llave que obtuvimos Bueno, vamos a abrir esta Uy Pues bueno, hay muchas cosas por tomar, ¿eh? Pero más bien como leer Ah, la vela La vela es muy cierto Dice Señor Tuche Visité a su esposa ayer Su histeria empeora Estaba gritando Que iba a ahogarse En el En el río Si usted seguía trabajando tanto Le recomiendo Que pase un tiempo con ella Doctor Aguilar Uf, entonces Es que es como Va descendiendo la locura De la señora Que será la llorona ¿Verdad? Me imagino Uf, ok Dice Diario de Carolina 2 de marzo del 31 ¿Por qué está Corosnino Si no conmigo? Se la pasa jugando Con Edgar Al trompo Y a las muñecas Con María Es mucho pedir salir a pasear A solas con él Uy, está fuente Saludos a sus propios hijos Ok Esta carta Dice número 6 Ah, ok Entonces habrá más cartas Si tenemos ahorita el número 6 Bueno, va que va Entonces hay que encontrar a los demás Y volvemos Ay, qué horror Ah, mira Aquí hay otra carta Ok Tenemos el 4 Ay, Dios Qué miedo Bueno, no se ve nada Vamos a leer esto Dice Diario de Carolina 10 de abril del 31 Ha pasado un mes Desde que escribí Por última vez No me siento bien Siento que me ahogo A mis pensamientos Me ahogo En mi mente enferma Uf Esto ya va Pero mal Creo que ya va Está diseñado Como a la locura Y ya se empieza a imaginar Cosas Y es aquí Donde imagino Que cometió la tragedia ¿Verdad? Uf Pues vaya historia Tan creepy Me gusta Cómo vayan Desvelando las cosas Es lo que me gusta Que también hay Un poquito de la historia Y aquí ¿Entramos o no? Aquí no hay nada Es por atrás Ay, me da miedo Que se me va a aparecer Ahorita A ver Vamos a ver Aquí ¿Qué hay? Ay, Dios Ay Lleva muchas veces Que se aparece ¿Será una señal De que ya va a venir Pronto ella? Ay, qué miedo Oh, el hacha Genial Bueno, entonces ya podemos A romper las maderas Que están ahí en la casa Ok, bueno Pero antes de regresar Creo que podemos También romperla ¿Verdad? Hay que romper Ay, Dios ¿Qué es eso? Ay, qué miedo Aquí, bueno Listo Dice Padre los juguetes Y el peine Están perdidos En algún lugar Creo que están Malditos He visto la muñeca Moverse Solo he escuchado El trompo Las noches Y el peine Me aparece En el baño De mi habitación Pedro Toché Ah, ok Bueno, la muñeca Ya sabemos que está aquí En la casa Por donde están las tablas Y el peine Dijo que en el En el baño Entonces vamos a buscar En el baño Van a estar las puertas Que nos hacen falta Ay, qué miedo Dice Estoy teniendo malos Pensamientos de nuevo Fui a la iglesia Y confesarme Y aún así Sigo teniéndolos ¿Por qué Dios me ha puesto Esta prueba? Vaya, eh Hasta ya me mando Que explica Un poquito De su mala suerte Pero simplemente Uno tiene que ser Tan egoísta ¿Verdad? Bueno Aquí están Las velas Hay que encenderlas Oh dios ¿Qué fue eso? Oh vaya Ya encontramos La del trébol Y es un uno Ok, bueno Tenemos el cuatro El seis Y el uno Tal vez aquí ocupamos No sé Una pala Porque nos hace Como una seña De que algo Se tiene que hacer ahí Pero bueno Aquí también Te podemos romper Ay, ojalá No se nos aparezca O algo Qué bueno Una vela Ay dios Hay que escondernos Ay dios Qué horrible Bueno Ya tenemos El nueve Ok, bueno Entonces regresamos Al maletín Que ya tenemos Los cuatro números Y a ver Qué obtenemos Allí A ver Qué dice aquí Diario de Carolina 14 de febrero Del 31 Hoy también trabaja Es 14 de febrero Y está en el Grandito casino Nunca está en casa Y cuando viene Sorpresa Menciona a sus niños Lo odio Lo odio Y me odio A mí misma Pero es que también Se la guardan Porque no hay comunicación Solo puede decir Es como de Oye Ocupo hablar contigo O algo Pero Así como terminó esto Qué mala onda Pues bueno Creo que tenemos Que regresar Bueno Encontramos el cuarto Bueno Este era el seis ¿Verdad? Ok Bueno Ok Bueno Ya encontramos La llama De corazones Y viene Alguna Dice Querido Pedro No pierdas la fe Cristo está contigo Entierra los juguetes Y el pene En el suelo sacro Cerca de la capilla Y verás que mañana Estarás celebrando El día de la revolución Como si nada Padre Guzmán Ok Bueno Entonces sí Lo que vimos Esos bultos Tenemos que ver Qué encontramos Pero Pongo la pala Y pues encontrar Los demás objetos Y enterrarlos Ok Ay qué creepy A ver Qué es esto Dice Hola doctor Aguilar Espero esté bien Carolina Ha estado muy enferma Tiene misterio de nuevo Debo trabajar En el casino Todo el día No tengo tiempo Para esto Favor de venir A atenderla Lo antes posible Pedro Ortiché Ok Pero nací viendo Cómo está su esposa La ayuda Qué onda con él Oh La pala Ok Eh Qué es esto Dice Mi querido Pedro No he recibido Respuesta tuya En varios días Y no te viene El desfile De la revolución De la semana pasada Espero Que todo esté bien Padre Guzmán Uff Ok A ver Qué hay aquí Dice Querido Padre Guzmán Hoy he perdido La quinta En un juego De póker De alguna manera Me siento Aliviado Padre La persona Que la ganó La ganó Justamente Pero empieza A creer Que yo la perdí A propósito Pedro Tuché Uff Ok Ah ok Es una salida Dice Pera G upstream Adelante Juro Y Pedí Que rupte Uff, ay no, estos, estos cuartos me dan un poco de miedo, eh, dice 20 de abril, diario Carolina, ahógate, 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 uy no, está maldiciendo. Creo que es cuando ya estaba diciendo que los niños perecieran, ¿verdad? Ok, bueno, ahí tenemos el peine, bueno, ya vámonos. Ay, Dios, ¿vieron? ¿Vieron la cruz? Se invirtió cuando se apareció la llorona. Ay, qué miedo. No, yo digo que nos vayamos de aquí. Uff, ok, encontramos el trompo, junto con... Es que es todo el niño. Ay, qué miedo, eh. Bueno, creo que es todo. Bueno, creo que nos hace falta nomás la muñeca y ya terminamos. Bueno, ¿aquí qué hay? Ah, una llave. De tréboles, ok. Bueno, ¿esta qué tendrá? Mmm, está vacía. Oh, ya veo. Este es el de la llorona, ¿verdad? Oh, ok, bueno. Ahora hace falta la muñeca y nos vamos de aquí. Oh, qué lindo. Ay, Dios. Dios, ¿vieron? Ay, qué miedo. Dice, diario de Carolina. Vendió en abril del 31. Dios mío, ¿qué he hecho? Ahogué a mis hijos. Manché mis manos con sangre de mi sangre. Pero es su culpa por prestarle tanta atención. Ya, ya no sé si puedo seguir viviendo. Oh, ahora es cuando le viene el arrepentimiento, ¿verdad? Después de hacer lo que hizo. Oh, ¿qué es esto? Oh, la muñeca. Ay, pero que suena. Se me vuelve a aparecer. Ok, bueno. Creo que no. Hay que seguir. Ya sabemos todo y pues ya... Vayamos a la capilla. A dejarle sus cosas y a ver qué termina esto. Bien, listo. Llegamos. A ver, veamos. ¿Se alejamos uno por uno o cómo? Bueno, no vio nada. Ok. Ah, ok. Se aleja de golpe. Uy, qué miedo. La llorona. Si, la llorona sigue vagando por las noches. Condenada eternamente. Condenada a llorar por siempre. Uy. Vaya juegazo, ¿eh? Me gustó mucho. La verdad estuvo muy entretenido. Buenos justitos. Y esos gráficos increíbles. Me encantan los de estilo Play 1. Se lo agradezco mucho a este desarrollador. Y pues bueno, chicos. ¿Qué les ha parecido? La verdad me encantó. Estuvo buenísimo. Igual voy a tratar de encontrar más juegos de estilo. Y los tenemos aquí. Para el mes del terror. Así que bueno, chicos. Denle like, suscríbanse y comenten. Así que bueno. Yo se quería ver que es una. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.